¿Cuál es la rutina del guarani en la selva? ¿A qué desayunas? Nuestra vida no es como la ciudad que tenemos que preocupar por la comida, levantar media noche o tres veces al día. Nuestra vida selva es libertad. Cualquier hora puedes levantar, cualquier hora puedes comer. Nadie puede decir desayunas tal siete de la mañana, doce y media o siete de la noche. Nuestra vida, convivencia es muy diferente que la vida de ciudad. En las comunidades levantamos cuatro de la mañana o cinco de la mañana ya. Empezamos a conversar con nuestro padre, con nuestra mamá, soñó eso. ¿Qué pensó para hacer las actividades de mañana? ¿Si soñó eso? El papá es sabio, dice, eso soñado, ese es peligro. ¿Qué interesante usted ha tenido? Depende del sueño. Ustedes no pueden tener conexión porque ustedes viven en ciudad. Mucho bulla, alcohol, es confuso, pero en Comunidad Waurani nosotros tenemos esa conexión con la naturaleza, con el espiritual que nos hace entender y respetar lo que es peligro. Eso es lo que a mí me gusta muchísimo de mi cultura porque yo respeto, yo tengo esa conexión. Por eso hemos venido como pueblo Waurani luchando por miles de años y hasta ahora seguimos luchando porque nos ha dado vida a nosotros. Eso es lo único que estamos defendiendo. Lo único que sobrevivimos y como pueblo Waurani tenemos ese conocimiento, ese conexión. Yo ahora estando de mi experiencia viviendo acá afuera, ya no estoy conectando. Es muy diferente. Estrés, preocupación, mañana tengo que levantar hora para ir a comprar el mercado o comida. Es como otro ambiente. En nuestra vida, en la selva, es otro ambiente que tú puedes sentir sano. Bueno, siete y media ya desayunas chucula, chicha, si tienes carne, si tienes pescado, ahumado. Nuestra dieta es eso, como desayunamos y luego decidimos ir a ir en la chacra o deciden ir a buscar más comida o pescarse o salirse a buscar plantas o salirse a ir a enseñar a los niños, a traer muchas diversas cosas o artesanía o quedarse en la casa. Simplemente quedarse en la casa todo el día riendo, jugando, haciendo artesanía, cantando. Sentir libre como que nadie te va a decir haga esto, haga esto porque es eso nuestra vida. Es un libre libertad que nadie. Vivimos bajo de alguien que se controla, que debe trabajar. Los niños, por ejemplo, en la escuela, ¿tienen horario? Escuela sí, tienen horario. Están como formalmente, están entrando siete y media y salen doce y media ya. Ya no hay más clase. Todo el día ya hacen deberes, dejan y cada quien en su familia se van a pescar, se van en canoa, se van con su papá en la selva o se van aprendiendo con papá o hacer muchas actividades que hay. Mi esposo se llama Michelle Anderson. Mi esposo no es Waurani. Mi esposo es de Estados Unidos, americano. Pero yo veo que mi esposo ya está viviendo diez años con pueblos indígenas y él tiene mucho respeto. Él es adaptado de vivir en la selva. Él tiene mucho amor. La selva y la cultura, ¿no? ¿Cómo lo conoció? Yo conocí cuando estaba siendo muy joven, 25 años, activista, marchando en Quito, trabajando con otros pueblos. Y él era un voluntario que estaba investigando a los pueblos indígenas, más que todo en el norte, ¿no? Ahí yo estaba como, yo era activista y yo era contrapetrolera siempre desde muy joven. Salía en las calles a protestar y sabía siempre defender de mis raíces. Y así él estaba investigando a mí. Estaba investigando por qué yo salgo en ciudad, por qué estoy defendiendo. Él era mi entrevistador. Ahí yo conocí y poco a poco cuando yo me fui a vivir en el norte, trabajar con otros pueblos, ahí yo yendo como, tomando ayahuasca, tomando yajé, tomando mií. Ahí fue que fui conociendo, pero no era muy fácil como aceptar a esa persona, a mi familia. Era muy duro, para decirte la verdad, era muy duro para mí porque mis padres no aceptaron. Todos tenían miedo de él, que va a vivir en la selva, cómo va a cuidar a mi hija. ¿De qué sirve este hombre blanco para ir a cacería o cultura, lengua? Mi papá era muy duro. Yo tenía que sufrir y yo tenía que ser fuerte y llevar en la comunidad a hacer pruebas donde mi papá, para que mi papá acepte. Era un proceso muy largo. Y sí, sí, mi papá, último, ahora son mejores amigos. Mi papá, finalmente ya mi hija tiene cinco años, debería aceptarlo. Él es muy buena gente, es luchador de los derechos de los pueblos indígenas. Y él está fundamente luchando a favor de la Amazonía, de culturas, no solamente a Guauranes, sino a otros pueblos, ¿no? Eso a mí me ha gustado muchísimo. ¿Y él la conoció a usted para entrevistarla sobre su opinión, para el tema de la defensa de los derechos indígenas? Exactamente. ¿Y qué le gustó a él? ¿Cómo fue ese tipo? A mí me gustaba mucho porque él estaba hablando sobre los derechos del pueblo, le gusta la selva. Él dijo, yo nací en la ciudad que nunca he visto la selva de la diversidad. Yo vengo de una economía muy alta, donde es muy avanzada, donde es una contaminación, donde no hay vivencia de lo que ustedes indígenas tienen, la tranquilidad, la paz, conexión con la naturaleza, eso. Y me gustó bastante porque él estaba voluntariamente luchando, apoyando a los cofanes, sionas, secoyas. Y como él estaba muy, mucho respeto hacia la escultura, comía, todo lo que es de selva mismo. ¿Matrimonio de ustedes fue con la costumbre de guarani, mestizas? Mi matrimonio mestiza nunca acepté. Yo acepté como matrimonio cultural porque mi papá pidió eso. ¿Y cómo es un matrimonio cultural? ¿Cómo es un matrimonio cultural? Culturalmente es como conocer a su papá, a su mamá de donde viene y también conocer a sus padres de pareja, qué hace las actividades, qué mismo tiene. Eso como es, y también hacen una ceremonia donde toda familia llegan, hacen cantos, rituales, como largo es, no es como un día. Hacen como dos días o tres días seguidos, música, 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 y último día le entregan. Y los padres de la hija paran y le explican que tiene que ser responsable, de ser pareja, ser fiel, estar en salud. En todo eso ellos dan consejo. Pero para la cultura guarani es no agregar violencia, no pegar a la mujer, ayudar. Cultura guarani es no existe violencia, ¿no? Desde muchos años, siglos, que el hombre y la mujer tienen misma decisión, mismo derecho de cuidar y proteger en la familia. No es menos ni es más entre el hombre. Si hay conflictos que realmente maltratan, el dierno tiene que morir. Así era ley. El suegro lo mataba con lanza y no hay como carcelamiento, no hay castigo. Simplemente si es mala gente hay que matarse. Eso era punto. Pero actualmente ya no están aplicando así como antes hacían los pueblos guarani. Ahora ya hay muchas cosas con jóvenes y ahora con el mundo occidental ya están como queriendo los hombres mandar a las mujeres, pero las mujeres no permiten eso. Eso es lo bueno que yo he visto bastante y me siento muy feliz de ver que las mujeres no están permitiendo que vengan aprendiendo cultura ajena. Eso todavía hay dentro de la comunidad. Eso hay que seguir teniendo esas raíces. Yo siempre digo a mi hija, eso hay que hacer, teniendo esas raíces. Es una bonita historia, muy bonita historia, Nimonte. Por ejemplo, su hija, ¿cómo aprende el tema de las dos culturas? Mi hija, por eso muchas de las veces yo como estoy presidenta viviendo en Shell, a veces le mando donde mi mamá adentro en la comunidad por un mes y luego ella pasa con nosotros y luego también mandamos donde la abuela a Estados Unidos un mes y por eso mi hija tiene cinco años. Ella habla bien en guau, bien inglés. Pero español no estamos enseñando, sino que en el trabajo vienen otra gente. Yo siempre hablo en castellano. Ella aprende de eso y ella habla español también. Y es lo bueno que tiene eso. Es inteligente su hija. Es fantástico, ¿no? Sí. Y mi hija está manejando. Sí, sí. Y mi hija es como muy resentida cuando le dicen gente, mis amigas, Guaurani dice, ¿tú qué identificas, Daime? Gringa, Guaurani. ¿Qué identifica? Ella se pone muy brava. Ninguno de los dos, ni gringa, ni Guaurani. Yo soy una niña de la selva. Así dice ella. Muy bonito, muy bonito. Muy inteligente. Sí. Mi nombre de ella es Daimeomere. Significa arcoiris de la selva. Primer nombre es arcoiris, segundo nombre es selva. ¿Usted ha ido a Estados Unidos? Sí, viajado varias veces, pero por una semana, por un mes, vacación, a estar donde... ¿Cómo se siente ella, de las costumbres de ella? Es muy diferente. Es muy diferente que no me gusta, la verdad. No, no, no. Nunca en mi vida voy a decir que voy a ir a vivir a Estados Unidos. Yo le hice ese compromiso cuando estuvimos conociendo a mi pareja y le dije, si tú quieres realmente a mí, lo único que te voy a decir es que no puedes decir a mí que vamos a ir a vivir a Estados Unidos. Si tú dices estos que siente, mejor, tú busca tu gente, mujer, de tu gente misma, puedes ir a vivir, pero no. Hasta ahí se rompe, no más ser noviazgo o conocer. Él comprometió de amarme y vivir en la selva y por eso yo acepté. Y ahorita nosotros tenemos en nuestra comunidad nuestra casa propia. No, ya no estoy viviendo en la casa de mis padres que vivíamos. Ahorita ya tenemos nuestra propia casa. Es un solo ambiente, una casa guarana es un solo ambiente. Sí, un solo ambiente. En la cocina es como, no hay divisiones cuarto, no es como un solo, así como un triángulo con hoja todo. Sí, a mí me gusta porque ahí así vivían y hay hamacas, alrededor como 10 hamacas y también un fogón con leña. A mí me encanta. A mí me gusta tener así forma, ¿no? En Shell, en cambio, es como un, sí es como al frente, es como verde, pero que están recién haciendo poblaciones. Pero yo tengo esa casita que yo mismo hice madera y zinc, pero no es adecuado. Y también cada, al lado vive otro vecino, otro vecino tiene su propio lote. No es como en la comunidad de libertad que tú puedes gritar, sino en su casa hay que tener respeto. No sé, no siento bien, la comunidad no atrae, pero en cambio en la selva es como otra cosa, otro mundo. ¿Cómo funciona en la selva? ¿Uno se expresa más? ¿Uno habla más, grita más? No, grita, nadie te pasa, está diciendo, calla o no, están así como que alguien está estudiando o alguien está conversando, que no puedes tú gritar, es como libre, gritar, reír, cantar o llorar, nadie te dice ahí, es como muy bonito. La verdad es muy hermosa y en la noche tú puedes salir ver a las estrellas, a mí me encanta ver estrellas, luna, de amanecer, de anocher, estoy también escuchando los búhos que cantan, los pájaros nocturnos que cantan, las ranas que cantan también en la noche, los animales nocturnos también, monos nocturnos que alrededor de la casa que pasan cantan, ¡uh, uh, uy! Es bonito.